Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0527, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0527 se refiere a un rango o rendimiento incorrecto en el circuito del sensor de velocidad del ventilador. Síntomas del código P0527. 1. El ventilador del radiador puede no funcionar correctamente o no activarse en los momentos adecuados. 2. Temperaturas más altas del motor. 3. Posible sobrecalentamiento del motor. Causas del código P0527. 1. Problemas en el cableado o conexiones del sistema del sensor de velocidad del ventilador. 2. Mal funcionamiento del sensor de velocidad del ventilador. 3. Falla en el módulo de control del motor, ECM. Soluciones del código P0527. 1. Verificar el estado del cableado y las conexiones del circuito del sensor de velocidad del ventilador. 2. Reemplazar o reparar cualquier cableado o conexión defectuosa. 3. Reemplazar el sensor de velocidad del ventilador si está defectuoso. 4. Si todas las demás causas han sido descartadas, es posible que sea necesario reemplazar el módulo de control del motor, ECM. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.